Yo no, quedó muy cerca, me estaba quedando muy cerca acá, a la costura, pues le cogió muy, si ve, vea todo lo que le sobró de costura, quedó casi encima de la, si me entiendes, si, pues quedó muy, ah, 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 pero lo cosí arriba y hubiera sido abajo, a ver, cómo es esto, yo no entiendo esto, no está cosido, eh, porque veo yo la, ah, no, 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 está bien cosido, bien cosido. Pero no hubiera sido cosido abajo. Sí, claro. Pero está cosido arriba. No está cosido abajo. Ah, es, yo pensando que la, la negra era la abertura, pero es el nido. Entonces vea, entonces, esto es de que usted y coloca esto encima, de acá, más o menos, y le pone, le pone un alfiler acá y otro acá, ya para cerrarlo. Lo coso a medio centímetro de... Sí, espere, puede verlo rápido. Sí, espere, puede verlo rápido. Sí, espere, puede verlo rápido. Sí, espere, puede verlo rápido.